Es fascinante la muñeca Barbie. Debo tener 40 a 45 o algo así. Yo soy coleccionista de Barbies de coleccionismo. De Barbies para coleccionistas. Muy difícil. De Barbies para coleccionistas. ¿Que existe eso? Sí. Y además hay Barbie etiqueta de oro, etiqueta plata, etiqueta bronce o algo así, dependiendo del precio, de quién la haya diseñado. Sí, soy una gran coleccionista de Barbies. No me preguntes por qué. Realmente empecé de joven, o sea, a los 12-13 años. El otro día estaba... Yo tengo en mi casa de Madrid una estantería para mis Barbies de coleccionismo. ¿Qué me dices? Y en Córdoba mi estantería para mis Barbies de no coleccionismo. Yo cuando voy a Córdoba todavía no permito que nadie me toque esa estantería, porque yo la limpio. Le quito el polvo. Y el otro día yo quité el polvo y la vacié. Y también con el secador les iba quitando el polvo a todas las Barbies. Y las peinaba. Mi madre me decía, ¡ay, no me lo puedo querer todavía a tu edad! Jugando con ellas. Y descubrí, vi una que tenía una venda puesta. Y es que ya me acuerdo que le había mordido el perro. Entonces yo me inventé que la había llevado al hospital porque había tenido un accidente de coche. Y le puse la venda. Y después de 20 años sigue con la venda puesta. Y le puse la venda.